Quiero ser La dueña de las llaves en tu corazón, salvada tu amorcito, quiero ser Quiero ser parte de tu vida, quiero ser tu consentida, tu todo y la más querida Me moriré sin tu amor Quiero ser La única en tu mente noche y día, quiero ser Quiero ser La dueña de las llaves de tu corazón, salvada tu amorcito, quiero ser Quiero ser parte de tu vida, quiero ser tu consentida, tu todo y la más querida Me moriré sin tu amor Quiero ser parte de tu corazón, salvada tu corazón, salvada tu corazón, salvada tu amor ¡Gracias!